Hola viejita Todo limpiamos, quedó muy lindo Ahora si quedó más lugar, más hermoso Chapa para un lado, chapa que nos sirve, cosa que nos molesta la mierda Lindo, ahora quedó más espacio, más lugar ¿Cómo era que se llamaba esta planta para mí? La planta Santa Rita, qué hermosa Allá están los vagos esos durmiendo, mirá Estamos regando las plantas porque hay una tremenda sequía En el Chaco Esta Santa Rita tenemos que hacerle entonces, clavarle unos palos y hacerle un parral No, sí, esa es la idea Acá, ¿sabes dónde? Acá, me decía, por ahí, acá uno, acá otra, ahí por acá Ah no, ella tiene ya, tiene que ser acá, allá otro y ahí otro Y acá se ve una perbolita Sí Entonces, ya que hubo este poco en los sillones Acá